Hola gente y bienvenidos a una nueva clase de 3D gratuita Hoy vamos a hacer un blocking o un base mesh para la cabeza Si, una cabeza humana, normal y corriente Y que nos va a servir también, por cierto, para el próximo reto del que os hablaré, si me es posible, mañana Esto es simplemente un blocking, algo que nos va a servir luego para hacer un poco diferentes tipos realmente de cabezas O sea, lo podéis convertir en lo que queráis Luego cuando ya esté terminada, por supuesto, también tendréis el enlace para descargar en la descripción Aunque yo os recomendaría que, bueno, que trataréis de seguir los pasos Si no, simplemente vayáis al link de descarga, porque así aprenderéis muchísimo más Y, como veis, es un vídeo en el que no estoy dando tantas explicaciones del proceso Porque son explicaciones que ya deberíais de conocer Por ejemplo, veis que no estoy haciendo otra cosa que coger primitivas Y ahora con la brocha de Dream Curve estoy cortando los laterales Le doy a Mirror and Weld Para que lo que hago en un lado se repita en el otro lado Y es básicamente... es un poquito eso Por supuesto, todas las cosas que yo tengo en los menús de arriba y de abajo No es la interfaz por defecto, es una interfaz personalizada que me he creado yo Pero... Son herramientas que podéis encontrar por el ZBrush Así que... sin ningún problema Por ejemplo, lo de Mirror and Weld ya sabéis que está en el menú de Geometry Y... eso... voy a arreglar un poquito el tema de las proporciones Tanto de la cabeza como a lo mejor del cuello Y a ver... ya digo... no quiero que sea demasiado detallada Porque al fin y al cabo es un base mesh, es un blocking Y se trata de que se pueda convertir en cualquier cosa Así que si metemos detalles específicos Eso ya no nos ayuda Voy a disimular un poquito también lo de los laterales Porque ahí luego irán las orejas Y... bueno... no me interesa de que se vea eso Bien... y... bueno... también como os decía El reto de este mes de enero va a ir sobre cabezas y bustos Así que... estad pendientes E id haciendo vuestro blocking también Y así luego os ahorraréis trabajo Ahora... voy a insertarle los ojos Con la brocha de Insert Mesh Pero luego los voy a separar Eh... me voy a Split... Split Unmasked No se ve por el... por mi logo y tal Pero es básicamente eso Lo que hace es separarlo en otra subtool Y... estoy cogiendo la esfera normal La que tiene polos Porque... con esa esfera Se me hará luego en un futuro más cómodo El tema del texturizado Y los ojos Será la única pieza Que luego no voy a... combinar Entonces... los meto un poco más para adentro Los junto un poquito Y... algo así Yo creo que... ahí podría estar bien Y... de nuevo Duplico esta pieza Como... si... la hago un poco más grande Y la duplico una vez más Y esto en un futuro se va a convertir en los párpados El párpado superior y el inferior Para separar los párpados Pues de nuevo con el Trim Curve Corto en el de arriba La parte de abajo Y viceversa En la parte de abajo corto La parte de arriba Es simplemente... recortar Y... ahora por supuesto Con la herramienta de mover Trato de darle un poquito más La forma de los... párpados De nuevo Muy... muy esquemáticamente De forma muy básica Que se vean los ojos a través Aquí no estamos tratando de hacer Una cabeza súper realista Súper detallada Ni nada por el estilo Esto es un base mesh O sea... repito Esto lo podremos usar En... un futuro Para hacer Todo tipo de cabezas De cosas más realistas A cosas más estilizadas Y las proporciones son un poco generales Si queréis... Ver un poquito En una guía De cuáles son las proporciones correctas Por supuesto Mirad Referencias Yo es lo que estoy haciendo Tengo la referencia En la pantalla de... Al lado Y según eso Me voy guiando Luego Si queréis hacer una... Cara Más mayor O más joven Depende de varios factores El tamaño de... Bueno, sí El tamaño de la mandíbula La posición de los ojos Esa clase de cosas Pero si tenéis una base estándar Luego... Luego será mucho más cómodo Que si lo hacéis todo completamente de cero Es algo que os alivia bastante tiempo No es cuestión de que hagáis la misma cosa Una y otra y otra vez A menos que estéis aprendiendo Por supuesto Y como digo Ehm... Tratad de seguir un poquito el tutorial No vayáis directamente A descargar El modelo Porque si no... Es que no tiene gracia Es que así no aprendéis Es un tutorial Completamente gratuito Y el... La cabeza va a ser del mismo modo Completamente gratuita Para que podáis descargar Y para que hagáis vuestros modelos Y como siempre por supuesto Espero que os sea de utilidad Vamos a colocar Como veis Un poco la nariz Con de nuevo Primitivas básicas Un cono Y... Así Le voy a cortar también La parte de arriba De la punta Porque creo que queda un poco fea Y eso Así más o menos Podría ir quedando Bien Voy a... Voy a... Tratar de... A ver Jugar un poquito más Con las proporciones Para que queden un poco más correctas Sí Yo creo que sí Más o menos está bien Voy a... Darle un poquito más De forma de nariz Sin pasarme Pero un poco Eso es Bien Y voy a meter Quizá un poco más Los párpados Porque me parece Que sobresalen demasiado Y voy a... Tratar de... Colocar por supuesto También los ojos Ya que si hemos metido Los párpados Hay que meter también Un poquito Los ojos Y voy a... Voy a tratar de... Recuperar un poco La forma Ya que la mayor parte De los párpados Se ha metido Por dentro de la cabeza Y me interesa Recuperarlo Y... Bueno Esto es un poco Lo que os quería ir Enseñando Veis que es un poco Diferente A lo que Estáis acostumbrados Para mí Esto es un formato Más cómodo Porque aunque tenemos Explicaciones No estoy tan Al pie del cañón Así que puedo Estar un poco Más libre Sin tener que Forzarme Por decir Ahora hago esto Ahora hago lo otro No Simplemente Grabo el vídeo Y... Doy un poco Algunas explicaciones Fásicas Aunque... Aún así Espero que os sirva Del mismo modo Ahora Voy a colocar Rápidamente Las orejas Con unos cilindros Lo mismo Los coloco Y luego Me voy a separarlo Lo de separar Split Unmasker Y básicamente Le pongo El grosor Que tengan que tener Y tal Como pista Para las proporciones Más o menos Los ojos Están A la misma Distancia Que los Que los ojos Si acaban Más o menos Por donde Sí Más o menos Por donde La nariz Y las orejas Son más grandes De lo que parece Yo no sé Tampoco Demasiado De proporciones Yo voy haciendo Según Me va Guiando La referencia Pero Yo no voy Haciendo Ni mucho menos Todo esto De memoria De todas formas También tenéis En el propio Zbrush Otras referencias De cabezas Por si queréis Consultarlas Más o menos Yo creo que Por aquí Podría Podría estar bien Luego por supuesto Ya arreglaré La malla Y tal Porque Por supuesto Con triángulos Queda horrible Pero eso es Lo de menos Lo primero Es que las formas Estén bien Y después Ya nos podemos Preocupar Por la Por la topología Porque ¿Qué es más importante? ¿La parte técnica O la creativa? Pues La verdad es que Las dos son importantes Pero no Del mismo modo Lo que sí Debeis de preocuparos Desde el principio Es de la parte creativa Y después ya Después ya Vendrá lo demás Y Y esto es simplemente Una cabeza estándar Cada uno Repito Tiene sus propias Proporciones Esto simplemente es Una base Una base general Sin más A partir de esto Incluso Podréis hacer Cosas Que no son Tan humanoides Podréis hacer Yo que sé Una cabeza De un extraterrestre O algo Por el estilo O Incluso Modificando Algunas cosas Por supuesto La cabeza De un animal Pero bueno Yo voy a pasar Ya a hacer El Z-Remesher Aquí no me preocupa Hacer Retopología Manual Y ya está Tampoco es algo Con lo que me vaya A morir Trabajando Pero bueno Realmente Esto ya Es que ya Serían los últimos Pasos Antes de Llegar al final Después de hacer El Z-Remesher Ya combinaré Todo lo que tenga Que ser combinado Y eso Pues nada Yo creo que Las explicaciones Acabarían Un poquito aquí Espero que Os haya gustado El vídeo Que os haya gustado Este nuevo tipo De formato Si es así Pues como siempre Agradezco Vuestros likes Vuestros comentarios Diciéndome Pues Esto me gusta Esto no me gusta Esto se puede mejorar Me gustaría Más cosas así Por supuesto También Os animo A pues eso Compartirlo Con quien Penséis Que este tipo De vídeos Les puede resultar Útil Suscribiros Al canal Para estar atentos De cuando subo Nuevo material Estad atentos Por las redes Porque ya digo Pronto se viene El nuevo Reto Estad atentos Para los próximos Directos Y tal Tanto por aquí Como cuando Los haga por Twitch Y realmente Si Yo creo que Esto sería Un poquito Todo Adiós Tanto por aquí Tanto por aquí Gracias por ver el video.